Y uno de los anticipos ya está en nuestros estudios, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, candidato a vicepresidente por consenso federal, muchísimas veces en Jujuy, pero ahora como candidato, Juan Manuel, muy buenas tardes, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, feliz de poder estar acá. Primero que nada, felicitaciones por esta creatividad de hacer laburar a la gente, porque todos los noteros son vecinos. Son vecinos en todos los barrios del interior, mandan todo lo que les hace falta, sobre todo, y lo bueno es que responden después los funcionarios, así que esperemos que sigan así. ¿Cómo están trabajando, Juan Manuel, con la campaña? Una campaña ardua, teniendo en cuenta principalmente la situación que está viviendo el país. Sí, lamentablemente se da en un contexto muy difícil de la Argentina, en donde lamentablemente las cosas están muy mal en el país. Este gobierno claramente no solo no ha podido arreglar los problemas que heredó, sino que algunos los ha agrandado más aún. Frente a esa opción que le ponen a la gente entre seguir con un gobierno que vimos que ya no funciona, y volver a un gobierno anterior que también ha dejado muchos problemas, nosotros planteamos con Labania una propuesta superadora. Hemos conformado un espacio político que a lo largo y a lo ancho de la Argentina busca ser una opción para aquellos argentinos que quieran algo distinto, con una característica, primero, Labania es sabido por todos, es una persona seria, respetada, decente, honesta, que aparte ya le demostró a los argentinos como ministro de Economía lo que hizo. La única fórmula donde hay alguien del interior soy yo, es la nuestra, porque todos los demás son de Buenos Aires. Yo no digo que eso sea bueno o malo, eso a mí me permite aportar algo diferente dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro norte, ya no es un problema de hace tres años, de hace doce años, de hace quince años, no quiero hablar de un sector político, hace muchas décadas, que lamentablemente estamos cada vez más postergados. Nosotros queremos visibilizar nuestra situación y por eso estamos peleando. Conocés bien Jujuy, toda la región, ¿en qué hay que trabajar principalmente lo que son las economías regionales? El grave problema que tenemos nosotros es que tenemos que resignificar la discusión del federalismo. federalismo no es que un gobernador o un intendente maneje un poco más o un poco menos de plata. En buena hora que tengamos más recursos. Lo importante es garantizar la competitividad de nuestras economías regionales, de nuestros sectores productivos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos competitiva la actividad productiva, industrial, de servicio en toda nuestra región, no hay ningún incentivo para que acá haya trabajo. Hay muchas similitudes, ¿no? Lo que es el tabaco, calidad de azúcar. Sí, somos lo mismo, en definitiva, conceptualmente somos lo mismo. Y el problema serio es que los graves problemas que tenemos nosotros tienen que ver con un diseño de políticas nacionales que a nivel impositivo nos termina costando más caro hacer las cosas acá que allá. A nivel de logística, transporte, energía, comunicaciones, financiamiento, todo es más caro. Entonces, y aparte de que tenés todo eso más caro, estás a 1.500 kilómetros de los grandes centros de consumo. De los puertos. Exactamente. O de consumo o de los puertos. Resultado, lo nuestro no puede ser competitivo y si no es competitivo la gente se va a instalar su empresa a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba. Resultado, la brecha entre una región pobre y una región rica va a ser cada vez más grande. Entonces, no nos sorprendamos cuando los indicadores sociales marcan que en el norte hay más pobreza que en el centro del país porque hace muchas décadas que se viene trabajando mal. Eso queremos cambiar con la baña. Queremos poner a funcionar el aparato productivo argentino y lo queremos hacer desde una mirada federal. Ahora se viene el segundo debate, el próximo domingo. En el segundo hay temas muy importantes que van a generar polémicas seguramente que tienen que ver con el empleo, con infraestructura, el federalismo del que estás hablando. Vamos a tener un trabajo muy grande para poder meter en la concepción del poder en la Argentina esta mirada diferente que pueda alentar a la actividad productiva, a la generación de empleo. Pero nosotros no podemos pensar que la solución la va a dar el Estado. El Estado tiene que generar condiciones para que la actividad productiva pueda funcionar, el comercio, la industria, todo. Ahora bien, si no solo el Estado no genera condiciones, sino que aparte crea más problemas no garantizando servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de todo eso, bueno, estamos en el peor de los mundos y eso le pasa a la Argentina. ¿Qué pasa con el FMI? ¿Cómo se va a solucionarlo? ¿Qué será la deuda? ¿Qué va a continuar con Macri o la van a tener que tomar Fernández o La Baña? Lamentablemente es una pesadísima herencia que va a tener el nuevo gobierno. Que espero, y en nuestro caso no nos vamos a ocupar todos los días de quejarnos de la pesada herencia recibida. Hay que hacerse cargo de eso y para eso hay que trabajar y poner a funcionar la Argentina. Fíjense lo que pasó en la época de La Baña, cuando La Baña fue ministro. La Argentina empezó a crecer al 9%, teníamos superávit fiscal, teníamos superávit de la balanza comercial. La Argentina iba para adelante, no teníamos inflación. A pesar de haber salido, hacía muy poquito, hacía menos de un año de una crisis, la peor de nuestra historia. Bueno, la Argentina tiene que volver a vivir eso, la etapa de recuperación. Necesitamos gente que sepa cómo hacerlo. Es muy difícil no ser tercera fuerza, teniendo en cuenta la polarización que siempre hubo entre el radicalismo y el justicialismo. El PRO se vio respaldado en las elecciones pasadas por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se lucha ante esto? Lamentablemente no hay buenos resultados, ni del actual gobierno ni del anterior. Entonces, nosotros somos conscientes que ellos tienen una posición de poder más fuerte que la nuestra, porque son poder, son gobierno y demás. El problema es la insatisfacción de la gente. El problema es que cada vez los argentinos estamos peor. Y particularmente en nuestra región. ¿Quién te va a venir a hablar de reivindicación de nuestros intereses regionales? ¿El actual gobierno? Difícil. ¿El anterior gobierno? Tampoco. Entonces, esto no se resuelve tirándote alguna obra pública. Está bueno que se hagan obras públicas. Hay que darle competitividad a la producción. Hay que hacer que aquellos que son gente de laburo no tengan que andar mendigando un plan, tengan que ir a laburar. Bueno, eso hay que hacer en la Argentina. ¿Qué pasa si se repite lo de las PASO, principalmente los resultados? Hay mucha división de opiniones entre los medios hegemónicos, principalmente a nivel nacional, que hablan de un guiño de Alberto Fernández a La Baña, de que La Baña dijo que no va a estar con Alberto Fernández. ¿Hay alguna posición sobre esto? Mira, obviamente, unos y otros, o sea, el actual gobierno, el anterior gobierno, quieren correr del mapa cualquier opción diferente, porque en el fondo ellos son socios. Toma la voz, dámela a mí. La anterior presidente hace cuatro años hizo todo lo necesario para que Macri gane la elección. Hoy Macri hace todo lo necesario para que Cristina vuelva al gobierno. Entonces, también se pelean toda la historia, pero tienen acordado el poder entre ellos. Nosotros queremos desafiar esa sociedad. Entonces, por eso trabajamos fuerte. De lo que estamos hablando, ¿qué tema queda pendiente? Esencialmente, ¿sabes qué? Que nosotros desde nuestra región entendamos que necesitamos pelear nosotros para que nuestra voz se escuche en toda la Argentina. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso, con Alejandro Esnope, con quien estamos trabajando, y él es el candidato que representa a los jujeños en el marco de consenso federal, lo que nos comprometemos es a eso, a ir a pelear para que se escuche nuestra voz, a ir a pelear para que nuestras economías regionales puedan ponerse de pie. Eso es lo que nosotros queremos. Para Jujuy, ¿qué le dejas? Esencialmente, es mi compromiso. En esta provincia que amo, que quiero profundamente, saben que la conozco, saben de mi compromiso con la región. Esta es mi región, este es mi lugar. Y en alguna medida, hasta con una descendiente de Jujenio estoy casado, así que estoy comprometido. Muy comprometido, tal cual. Totalmente, así es. Bueno, muchísimas gracias Juan Manuel, un gusto haberte tenido aquí en nuestros estudios. Y el 27 de octubre, lista, consenso federal, junto a Alejandro Esnope, que te está acompañando también aquí en los estudios. Muchísimas gracias. Bien, la palabra de Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente por consenso federal. Hacemos una pausa, ya volvemos.